Con solo tres ingredientes hoy vamos a preparar estos bizcochitos muy suaves por dentro y sequitos por fuera. Receta muy versátil porque los podemos saborizar a gusto de cada uno. Para hacerlos vamos a necesitar un pote de crema de leche o nata, el mío es de 200 gramos. Una vez que hayamos puesto toda la crema al pote no lo vamos a tirar, lo vamos a utilizar como medidor. Así que a la crema le vamos a agregar dos potes de premezcla que es un mix de harinas sin gluten. Si no quieren utilizar premezcla pueden reemplazarlo por harina de todo uso. Si deciden hacer los bizcochitos sin gluten porque son celíacos recuerden que todos los ingredientes que utilicen deben ser libres de gluten. Añadimos una cucharadita de polvo de hornear y esto es opcional, yo le voy a agregar una cucharadita de sal, pero si no le quieren agregar sal igualmente les van a quedar muy buenos. Y ahora sí vamos a integrar todo esto muy bien hasta que formemos un bollo. Si te gustan los bizcochitos acá arriba te dejo unos azucarados que te van a encantar. Mientras vayan mezclando van a notar que la masa no se une del todo, no se preocupen y sigan mezclando pero ahora con las manos y así con el mismo calor de las manos la masa se va a unir súper bien. Cuando tengan el bollo bien formado van a ver que es muy suave, lo que vamos a hacer ahora lo vamos a estirar. Para ello ponemos un poco de premezcla en la mesada y si no pueden utilizar harina de arroz. Si te gustó este vídeo podés ayudarme dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Estiramos la masa hasta que nos quede de medio centímetro de espesor. Obviamente que si los quieren hacer un poco más alto también los podrían hacer. Para cortar los bizcochitos voy a utilizar este cortante que mide 4 centímetros. Yo estoy utilizando este que es redondo pero obviamente lo pueden hacer con el cortante que tengan en casa. A los restos de masa los voy a unir y voy a formar más bizcochitos. Como dije al principio del vídeo estos bizcochitos son muy versátiles porque los podemos saborizar a gusto de cada uno. En esta ocasión voy a saborizar este pedacito de masa con albahaca seca que la preparo en casa y que acá arriba te dejo el enlace de ese vídeo por si lo querés ir a ver. Obviamente que los pueden saborizar como ustedes quieran podrían utilizar perejil fresco, ajo en polvo o lo que más les guste. Es más los invito a que me dejen en los comentarios con qué saborizarían estos bizcochitos. Una vez todos cortados los ponemos en una placa a la que vamos a espolvorear con un poco de harina. Vamos a poner los bizcochitos dejando un poco de espacio entre uno y otro. Con la ayuda de un tenedor los pinchamos y ya están listos para irse a cocinar a un horno precalentado a 180 grados por unos 15 a 20 minutos. Así salen del horno no me digan que no fue una receta de bizcochitos súper fáciles y rápidos. Con estas cantidades hice 54 bizcochitos así que fíjense que también es muy rendidora. Ahora los invito a que la preparen en casa y después me cuenten qué les parecieron y si decidieron saborizarlos o no. Gracias por haberme acompañado en este vídeo espero lo hayan disfrutado muchísimo. Hasta la próxima, que pasen un lindo día.